¡Vamos! ¿Y ahora cómo le hago yo? Si yo me ilusioné Si yo me enamoré Si yo me ilusioné Si yo me enamoré Llevo grato a pedirte a ella Tus ojos azules brillan como estrellas Quisiera llevarla a mi castillo Para que en la noche sea mi doncella Te daré lo que me pidas Siempre y cuando seas mía Una oportunidad No te pido nada más Si yo me ilusioné Si yo me enamoré Si yo me ilusioné Si yo me enamoré Siéntalo, báilalo, muévelo, topárenlo Siéntalo, báilalo, muévelo, topárenlo Siéntalo, báilalo, topárenlo Si yo me ilusioné 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 Siéntalo, báilalo, muévelo, no párenlo Siéntalo, báilalo, vuévelo, no párenlo Siéntalo, muévelo, báilalo, no párenlo Si yo me ilusioné Si yo me enamoré Si yo me ilusioné Si yo me enamoré Si yo me ilusioné, si yo me enamoré Si yo me ilusioné, si yo me enamoré Si yo me ilusioné, si yo me ilusioné